Al Salmo cantamos con alegría, Señor, Tú me sondeas y me conoces. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Señor, Tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de Tu aliento? ¿A dónde escaparé de Tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás Tú. Y si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará Tu izquierda, me agarrará Tu derecha. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para Ti. La noche es clara como el día. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Te damos gracias, Señor, por este salmo del día de hoy. Señor, Tú me conoces. Tú sabes lo que necesito. Tú sabes lo que me angustia. Tú sabes mis problemas. Pongo en Tus manos toda mi vida. Pongo en Tus manos todo mi ser. Porque aunque huya, porque aunque me esconda a Tus ojos, Señor, siempre, siempre, siempre estaré. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Amén.